El origen de Virgen del Valle es la decisión de Vicente Gómez Arzuela de recordar a su amigo fallecido Alberto Barrago. Sobre esto hay muchas cosas que se dicen, por ejemplo, podría que estuviera inspirada en músicas preexistentes, pero en todas estas cuestiones a la hora de pronunciarse hay que ser cautos. Mientras no tengamos documentación al respecto yo prefiero ser poco prudente, aunque perfectamente podría haberse inspirado en alguna música preexistente, pero no tengo el dato para poderlo asegurar. De ahí que yo sigo pensando que Gómez Arzuela es el autor, el autor con la participación muy importante de Manuel Fón Fernández. La marcha Virgen del Valle es una de las más conocidas de toda la Semana Santa. Sus compases han sonado durante años detrás de los palios sevillanos mientras hacían estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Detrás de cada composición hay una historia, algunas veces muy conocida y otras completamente oculta. En Apulso te contamos la historia y los secretos que se esconden detrás de esta histórica marcha. Hoy descubriremos el origen de Virgen del Valle. Al parecer Alberto Barrao muere en un naufragio en el río y eso afecta a Vicente y le dedica esta composición a su amigo. Cuando hace la composición recurre a Manuel Fón Fernández para que la lleve a los atriles de la municipal y la instrumente. No creo que solamente la instrumentara, probablemente le ayudaría la estructura, el cuerpo armónico, porque es una obra bastante cerrada y ya podría explicar bien su estructura. Sabemos que se estrenó en 1898 pero un problema de la investigación es saber cuándo se compone porque cuándo se compone y más cuando aparecen dos personas en el trabajo y una de ellas se quiere mantener en la sombra. Vete a saber si alguien empieza a componer algo de pequeño y recurre a su maestro, lo va revisando y el parto dura no meses, sino años. Esto tenemos que estar abiertos a que lo que hoy digamos, en cualquier momento aparezca un documento que nos haga cambiar la historia y sin ningún tipo de trauma ni vergüenza admitamos nuevos datos. No sería para mí ningún problema decir oye, que lo que dije ayer, lo dije con los datos que tenía ayer. Nos hemos esforzado para todos estos datos pero ha aparecido algo nuevo. Sería una estupidez mantener el fallo. Años después de su estreno, se estrenó en 1898 para banda, en 1901, pues tenemos la partitura manuscrita para orquesta donde aparece esa fecha que suponemos que sería la de la transcripción para orquesta. Y digo supongo, debemos darlo por buena porque hay autores como Gamela Serna que fechan cada copia de su partitura. Entonces, puedes tener varios manuscritos de Gamela Serna, de cosas con fechas distintas y entonces tienes que encontrar la primera que fechó para saber el origen de una composición. Por eso la dificultad de las investigaciones y en cualquier momento aparece algo que nos da una nueva información que no teníamos y que cambia la historia que conocemos. No quedarse con él, siempre de frente con él. Va poco a poco a la delante de él. Va poco a poco a la delante. No quedarse con él, siempre de frente. A la izquierda. Vicente Gómez Arzuela fue un violignista que se formó en Sevilla, acabaría su vida en Arco de la Frontera y se formó precisamente en lo que hoy es esta Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Hay que decir que a finales del siglo XIX la banda entonces se llamaba Municipal de Sevilla se nutría de los alumnos que se formaban en el Hospicio de Mendicidad de San Fernando que era Municipal. De ahí que todavía hasta nuestros días hay músicos mayores que cuando vienen a ensayar a la banda dicen vamos a la academia porque eso viene desde el siglo XIX puesto que la familia Palatín en el siglo XIX desde 1836 estaban a cargo de la Banda Municipal de Sevilla vieron que necesitaban formar músicos para tener siempre nutrida la banda y lo formaban en el Hospicio de Mendicidad de San Fernando. Allí se formó Vicente Gómez Arzuela que podría haber sido músico de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla pero escogió como instrumento el violín y es muy importante esto que estoy contando porque parece que hay un detalle importante de finales del siglo XIX de los músicos que se formaban con la familia Palatín por ejemplo por ejemplo el nivel era tan alto que estaban los hermanos Cuevas dos clarinetistas que eran tan buenos que de aquí se fueron a Madrid terminaron rápidamente o sea le examinaron y le dieron su carrera en poco tiempo porque llevan muy bien formada Sevilla de Madrid se fueron a París y fueron solistas de la ópera de París de allí se fueron a Londres y fueron fundadores de la London Symphony y fueron los mejores clarinetes del momento a nivel mundial es más transformaron sobre todo Manuel Cuevas gran solista el de los dos hermanos Manuel por él se transformó el clarinetes y el clarinetes que actualmente utilizan en todo el mundo lleva mejoras que provienen de las incorporaciones que hacía Manuel Cuevas dicho esto es muy importante poner en valor la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y toda su historia en ese círculo se formó Vicente Gómez Arzuela que empezaría con Antonio Palatín hijo de Andrés Palatín el creador de este sistema de academia unido ligado a la Banda Municipal de Sevilla y es muy importante porque el segundo profesor de Gómez Arzuela así importante fue Manuel Fon Fernández hasta qué punto Gómez Arzuela es el autor de la totalidad de la obra de arte que como hoy conocemos como Virgen del Valle eso es muy importante porque de Gómez Arzuela por ejemplo también conocemos otra marcha que se llama Saeta Jesús Pasa que también recuperamos nosotros en un disco nuestro hay que decir que una enorme parte del éxito de Virgen del Valle depende de ese genio que se llama Manuel Fon Fernández que es el genio en la sombra nacido en Málaga pero criado en Sevilla porque se vino de pequeño con su papá aquí es el genio en la sombra sin Manuel Fon Fernández Turina no habría sido el mismo por ejemplo porque en la primera marcha que hace Turina se la instrumenta Fon Fernández y recibe su formación sin Fon Fernández no habrían aparecido la figura de sus hijos Manuel Fon de Anta y José Fon de Anta a quienes también le instrumenta la música Fon Fernández sin él tampoco sería Virgen del Valle tal y como es es importante esto porque la marcha Virgen del Valle la instrumenta Fon Fernández antes de la Semana Santa de 1898 que es cuando es estrenada la marcha y entonces si nos vamos a ese momento histórico lo que sucedió fue que Gómez Arzuela que era la violinista compone la marcha dedicada a su amigo Alberto Barrao ya fallecido pero recurre a Fon Fernández y hasta donde mete la mano Fon Fernández en esa obra de arte muchísimo y como lo sé yo bueno pues primero toda la instrumentación la hace Fon Fernández y de ella aquí en estos archivos se encontraban los originales las partichelas que tocaba la banda sinfónica municipal Sevilla y por la instrumentación de esa marcha tenemos datos de que eran bueno se cierran todos los datos y no quiero aburrir al público pero es que además Fon Fernández la escribe en un ritmo la misma música para que se pueda tocar andando bien año más tarde fechada en 1901 hay manuscritos de Gómez Arzuela de su versión para orquesta donde por ejemplo el tempo la música no varía pero utiliza un compás diferente lo escribe de otra manera mientras que o sea de cada dos compases de lo que aparece en nuestra marcha Virgen del Valle para banda en la versión de orquesta es un compás único porque utiliza una medida que es el doble de lenta por decirlo de alguna manera para que nos puedan entender nuestros oyentes pero al oído suena igual lo escribe de otra manera pero al oído suena igual y no solo aparece así en la versión de orquesta sino que la versión que se edita para piano también aparece con esta nueva métrica que ya digo que suena igual y en tanto en una como en otra solamente aparece Gómez Arzuela como autor porque Fon Fernández siempre se ocultaba no quiso aparecer ni en la marcha de Turina ni quiso aparecer en la de sus hijos cuando él instrumentaba todo 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 entonces es una figura en la sombra apasionante de una formación tremenda y que diría yo que su calidad acabó influyendo en lo que hoy conocemos como música procesional una figura irrepetible en la sombra La Biblia Gómez Arzuela varía la métrica, para orquesta, no había ninguna razón técnica de peso, pero lo lógico es pensar es que, bueno, yo soy Vicente Gómez Arzuela, he hecho una marcha, Fon Fernández se mantiene a la margen, pero yo soy violinista y esto lo voy a escribir de otra manera, es la misma música, no cambia nada. Es un poco como intentar reivindicarse a sí mismo ante la figura, que en ningún momento aparece por ningún sitio, de Fon Fernández su maestro. Es lógico, porque en esto no es quitarle ningún mérito a Gómez Arzuela, porque lo difícil en la composición es tener una buena idea, y esa es de Gómez Arzuela. Y Fon Fernández lo que hace es darle la técnica, que sin ella no había brillado, pero Fon Fernández pensaba así de todo aquel al que ayudaba, Turina, sus hijos y muchos otros. Él pensó siempre que lo importante era la idea, que tenían otros, y no le daba importancia a su técnica que le hacía brillar eso. ¿Qué pasa si una buena idea musical no se lleva a cabo con una buena técnica compositiva? Pues que no va a brillar, pero la idea está ahí, y si alguien en cualquier momento le da el tratamiento adecuado, esa idea brillará. Porque el mundo del arte, esto no es una cuestión muy previsible, en el mundo del arte la idea que es aquello que hace diferente a una obra de arte, es lo realmente difícil. La técnica se puede aprender, también es difícil tener técnica, pero es algo más científico, ¿no? Mientras que la idea es, podríamos decir que un soplo, un instante que te marca un camino. ¡Gracias! Si hablamos de la estructura de la marcha, es una estructura en do menor, una tonalidad, y digo esto porque Vicente recurre a Manuel Fonfernández, que tiene una tradición muy importante y que aquí en la Banda Municipal de Sevilla se ha mantenido lo que es la estructura de la marcha, como nació. La estructura de la marcha, como nace, y de eso hablo en mi libro La forma de marcha, es una estructura ternaria parecida a la del minué o la del esquerzo, tan parecida es que en el minué hay una primera sesión, que es la exposición, una segunda contrastante, que es el trío, y nuevamente la reposición. De ahí que en las marchas profesionales sigamos utilizando la palabra trío. Sin embargo, sobre todo desde el mundo de la música militar, se empieza a acortar la duración de las marchas. Y no exclusivamente en el mundo militar, pero sí de manera importante, se empiezan o a decapitar las marchas o a componerla directamente sin la reexposición, por lo que queda una estructura binaria de exposición y trío. Recuerden que la estructura original era ternaria, exposición, trío y reexposición. ¿Qué es lo que hace Fon Fernández? Y se mantiene aquí como albaceas de las formas clásicas. Pues siguen manteniendo la estructura ternaria y le van haciendo modificaciones. Hacen una exposición, un trío y una reposición abreviada, para que no sea estructura binaria, pero tampoco pierda la estructura ternaria. ¿Por qué? Porque eso influye en el centro tonal de las piezas. Si una obra empieza en do menor y va a mi mismo modo mayor, se acaba ahí, ¿en qué tonalidad era la original? Perdón, ¿en qué tonalidad nos movemos? Porque, por ejemplo, si empieza en do mayor y va a fa mayor, pues diremos que la tonalidad es fa mayor. Toda la primera sección funciona como dominante la segunda. Si empieza, por ejemplo, en do menor y acaba en do mayor, diremos que la obra está en do menor y el trío o el final de la obra funciona a modo de cadencia picarda. Bien, pero cuando una obra empieza en do mayor y acaba en mi mayor y tú le preguntas al compositor, ¿tú compones música tonal? Y te dice, sí. Bueno, pues dime en qué tonalidad está tu obra y tiene que decir una tonalidad. No la tiene, no tiene clara respuesta. No tiene la clara respuesta porque ni se lo ha planteado. Claro, por estas cuestiones técnicas que es difícil entender para gran público, sabemos la mano que pone son Fernández. Ya he explicado antes que si tú empiezas una marcha en do mayor y acaba en fa mayor, pues diremos que es tan fa mayor, pero cuando te vas a otras tonalidades muy lejanas, hay gente que no sabe ni lo que ha escrito y de eso está llena los archivos de las bandas de música de marcha supuestamente éxitos que no tienen una coherencia musical importante porque esas cosas se pueden hacer pero tienen que ir en combinación con otros elementos técnicos para que tengan una coherencia compositiva. Otra cosa es cuando alguien hace algo sin saber lo que hace y ahí queda. Y como hay gente que no tiene un oído muy cultivado, bueno, pues no distingue las grandes piezas de las que son menos buenas. Entonces, por esta razón podemos saber mucho de, analizando la estructura de la obra, analizando la instrumentación original para bandas, sabemos que la mano de Manuel Fonferrández fue muy importante. La marcha, además de ser muy buena y tocarla a la Municipal de Sevilla, ha tenido varias cosas que le han hecho tener suerte. Por ejemplo, creo que en 1950 es cuando por orden de Franco, el ministro de Información creo que era, el que le envía al Papa a Roma una grabación de Virgen del Valle grabada por la Banda Municipal de Sevilla. Eso me llena de orgullo y satisfacción, el que lo regala a un Papa sea las grabaciones de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla dirigida por el maestro Pedro Braña, alguien mítico e inalcanzable. Eso sí que eran grandes directores. Bien, pues la marcha es un regalo de estado. Otra cosa buena es que se edita y eso lo hace que llegue a muchos sitios ¿no?, se edita la versión para piano por ejemplo ¿no? Es importante porque cuando las composiciones no tienen una manera de difundirse pues se pueden quedar en un ámbito muy local ¿no? Entonces el hecho de que por ejemplo se edita la para piano pues las hace famosos también ¿no? Y bueno pues después ha sido reorquestada por otras personas, para otros menesteres, por ejemplo Antón García Abril, la reorquestó y bueno hoy en día creo que es una de las joyas. Cuando me preguntan ¿qué marchas son las que más se tocan? Por ejemplo en Andalucía, pues es curioso porque hay de todos los autores se tocan, de los grandes autores se tocan marchas en todos sitios, pero no las mismas porque se está singularizando el discurso a cada hermandad. Sin embargo hay clásicos como esta marcha que se interpretan en toda Andalucía y además que resisten las modas. Virgen de Valle resiste la moda simplemente porque es muy buena. Podríamos hablar de los elementos técnicos pero cuando algo es muy bueno pues resiste las modas ¿no? Las modas son eso, hay cosas que en un momento determinado la superan pero que pasado un tiempo ya pasan al desuso. ¡Gracias! A menudo preguntan ¿qué quiere representar el compositor en cada parte de la composición? Esto es un gran fraude, un gran fraude. Los artistas para vender nuestro producto, para hacernos famosos, pecamos. Estoy hablando, pecamos. Yo tampoco puedo tirar la primera piedra. Y claro, cuando tú compones algo utiliza todos los medios que tienes a tu alcance. Primero componer lo mejor que puedes. Segundo, utilizar la mejor banda que puedas. Estrena en el mejor momento. Ponerle el título adecuado. Es importante. Hombre, si tú le dedicas algo a una hermandad muy potente y encima te lo toca, pues no veas la que salía ¿no? Imagínate que compones algo y te lo estrena la macarena en la entrada en campana. Por lo pronto te va a conocer todo el mundo, aunque sea para criticarte. Claro, si te lo compone alguien, perdón, si compones para una imagen de una aldea, que es preciosa la imagen y la aldea para comerse de harina y hace su recorrido y la ven 200 personas, pues el impacto que va a tener tu composición, a no ser que se alineen las estrellas, va a ser de partida pequeño. Otro pecado que se comete. Bien, ponle el ingrediente a la música para que sea más atractiva y de ahí viene el término poema sinfónico, cuando tú haces una música descriptiva de una acción que viene recogido en un texto, de una acción, un paisaje, de un argumento ¿no? Entonces tú tienes primero el argumento que tú quieres desarrollar y lo desarrollas en música. Ese sería el camino real, el honrado, el correcto. O sea, yo quiero decir algo y teniendo en cuenta esa historia o historia, ese conocimiento, lo que quiera que sea, hago la música. Entre los grandes poemas sinfónicos que conocemos, por ejemplo, está Amarguras, que lleva un texto. Bien, cuando el fraude, entre comillas, es cuando tú compones la música que te ha venido la inspiración y es preciosa. Y dices, bueno, vamos a ver, ¿y ahora cómo la vendo mejor? Y era fuerza la historia para que quepa con la música. Bien, no es mi trabajo crear polémica, pero eso se nota y entonces me voy a cargar algunas cosas, pero hay muchos ejemplos de poemas sinfónicos forzados. O sea, yo veo la historia y veo la música y digo, bueno, vale, acepto pulpo como animal de compañía, pero es un poco forzado. El caso diferente es, por ejemplo, Soleada Venamano, que en el fondo anda, se inspira en una saeta, vale, y ahí queda. Vicente Gómez de Arzuela se lo dedica a su amigo. Y ahí queda. Es un ejemplo de coherencia y de honradez. Ahora, si un intérprete, intenta forzar aquello que ni el mismo compositor hizo, que es un texto que defina una acción, se equivoca, porque la música tiene el juego magnífico de la abstracción. Yo te digo, el mensaje, me acuerdo de alguien que ha muerto y era mi amigo, y te pongo una música y ahora tú has de imaginártelo con tu experiencia. Es la magia, por ejemplo, del libro. Tú lees una novela y la novela dice, entró por la puerta y al entrar a la estancia veía la luz que entraba por la ventana. Y cada uno de nosotros nos imaginamos una puerta diferente, una ventana diferente, una luz diferente, la que nosotros queremos ver. Esa magia que tiene una novela también la tiene la música. Cuando la concretamos, la deformamos, y es el caso de una película. Esa deformación no tiene por qué ser negativa, puede ser maravillosa. Pero ya tenemos una imagen definida por alguien, una luz, esa luz, una puerta, esa puerta, mientras que en el libro había tantas puertas como lectores y tantas luces como lectores. Por tanto, intentar forzar una imagen para cada momento de una pieza que no ha sido creada con ese propósito es un error. Diferente es que a la hora de, entre los músicos, a la hora de preparar la música como intérprete y de manera íntima en el círculo creativo de los intérpretes se digan frases para intentar entrar en el espíritu de la hora e imaginarse cosas para los momentos de tensión. Bien, pero eso es interno en el momento creativo. Cuando tú lo expones al público, el público ha de recibirlo limpio de toda esa información y recibirlo, juzgarlo y disfrutarlo, pero no está manipulado por el intérprete. Definir qué es fúnebre y qué es serio es imposible. Volvemos a entrar en el maravilloso mundo de la castración artística porque para cada uno de nosotros las sensaciones son diferentes y cuando las cosas están muy cercas unas de otras, establecer una línea que delimite una cosa y la otra es imposible. evidentemente la marcha nace de una acción trágica, la muerte de una persona y yo la dejaría ahí, lo dejaría ahí mi definición porque hay muchas maneras de sufrir. Hay quien cuando sufre, anda un drama, se araña para intentar liberarse y arde en pena. Y hay un concepto cristiano, que es maravilloso exportarlo a todo el mundo, sea creyente o no, que es el concepto de la resignación. Y es cuando aprendes a perder, que es uno de los grandes fracasos de la sociedad actual, que nos dicen, si quieres puedes, bueno y si quiero y lo intento y resulta que no lo consigo, ¿quién me enseña a mí a perder? Eso crea grandes frustraciones que nos llevan al absurdo, a las guerras, a las peleas. Cuando hablas de guerra parece que son otra gente, no, 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 muy cerca de nosotros, que por un partido de fútbol perdido se pegue la gente en la calle, bueno, e incluso se han pegado en los pueblos por competencias entre hermandades de Semana Santa, o que discutamos porque mi coche es más bonito que el tuyo, o al revés, el tuyo es más bonito que el mío. Hay que aprender a perder. Y en todo esto, el arte tiene mucha importancia, la cultura, la cultura porque son conocimientos y el arte porque es el camino más dulce, más amable, más efectivo, más sencillo de llevarte la cultura, de inyectártela en tu vena. Entonces, cuando nos enfrentamos a piezas como Virgen del Valle, ¿qué es? ¿Es fúnebre? ¿Es triste? ¿Es seria? Yo diría que es un poco de todo, es un drama. Ahora, si la pregunta es, ¿cómo siente Francisco Javier Gutiérrez la marcha y cómo la interpreta? Bien, pues yo la siento triste y no hablo de la palabra fúnebre. Yo tengo que, como artista, absorber los sentimientos del creador de la obra, intentar hacer una digestión con ella para podértelo ofrecer a ti que estás ahí sentado, con todo mi alma, con todo el corazón. Entonces, yo la siento con pena y pongo las emociones en ella. Y es muy importante los silencios porque algo muy trágico son los silencios. Cuando, si tú algún día estás en un funeral y estás con alguien que está sufriendo la pena del ser querido, hay pequeños silencios, pequeños silencios, que son el abismo. No un silencio grande de me he callado y no tengo discurso. El silencio grande es el marco entre el que sucede la música, uno anterior y otro posterior. Pero el silencio pequeño que aparece dentro del discurso son momentos como un suspiro del alma. Con la edad que tengo, ya ha habido un momento donde Virgen del Valle me ha sobrecogido, porque ya he tenido pérdida de ser desquerido y en un momento determinado, pues, esa música, pues, acompaña a esos sentimientos. Pero yo no voy a esperar que acabe la pandemia para disfrutar de Virgen del Valle. En cualquier iglesia o en cualquier sitio que la interprete, la voy a disfrutar. Y cuando pase la pandemia, a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro que la voy a oír en un concierto antes que en Semana Santa, porque teníamos la famosa y maravillosa cuaresma. Y cuando llegue la Semana Santa, pues, la primera que la toque, quizás la amargura, ¿no? En el penúltimo capítulo de El Origen, hemos podido conocer la verdadera historia de Virgen del Valle, una de las marchas insignia de nuestra Semana Santa. Hoy hemos descubierto que la composición centenaria comparte autoría con Manuel Fon Fernández, quien nunca quiso aparecer en las partituras de la composición. Como bien dice Francisco Javier, ni una pandemia ha podido evitar que se siga escuchando Virgen del Valle, ya que lo bueno nunca dejará de sonar. Y qué mejor forma de despedirnos hoy, que soñando junto a nuestro protagonista, con volver a ver a la amargura con la marcha de Gómez Zarzuela y Manuel Fon Fernández, que desde un balcón del cielo estarán escuchando orgullosos aquella dulce melodía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.